Hola que tal, soy Nublar aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Esta vez les traigo más filtraciones Nada más que voy a dejar las filtraciones que son de las cartas que había dejado para otro video Para otro video precisamente, ya que ahorita voy a decir un montón de filtraciones que son misceláneas O sea que son muchas cosas Pero bueno, aquí están viendo la animación de Cyrus que me hizo falta en el anterior video Ya que cuando hice el anterior video fue hace más de 24 horas prácticamente Y Sof, como ven en el fondo del video de aquí Lo publicó hoy en la mañana Así que por eso es que no lo puse Pero bueno, aquí ya la tienen, la animación del Monster Insignia de Cyrus Así que sí Pero bueno, ahora sí, vámonos a lo siguiente Primero tenemos el siguiente deck de estructura Que es de Destiny Ruler, se llama Y bueno, este deck, déjeme quitar la animación de Cyrus rápidamente Este deck de estructura ya lo había filtrado hace un tiempo Si aún no has visto el video, estará apareciendo en la parte derecha superior de la pantalla en este momento Y también lo dejaré en la descripción porque posiblemente diga otros videos Así que ahí estarán todos los videos de filtraciones Y bueno, no nada más vendrá el deck de estructura Sino también vendrá su playmat Y también vendrá los fundas Fundas de cartas Así que ahí las tendremos Los últimos decks de estructuras que salieron Desgraciadamente para tener estas cosas Teníamos que comprar sí o sí un deck de estructura La primera vez que comprábamos nos daban creo que las fundas Y la segunda vez que comprábamos el deck de estructura Nos daban el tablero Así que posiblemente sea lo mismo Si quieres tener las fundas y el tablero Tengas que comprar con dinero Estos decks de estructura Pero si nada más quieres los decks de estructura Sin tener que gastar dinero Pues puedes comprar una copia del deck de estructura Con gemas Eso sí Pero bueno, ahora sí nos pasamos a lo siguiente Que es Se ha filtrado que ahora va a haber un evento semanal Ojo Lo único que aparece aquí es Un sobre de cartas Y posiblemente nada más sea una carta Lo que venga en ese sobre Porque siempre que nos salen sobres de cartas Cuando tenemos recompensas Nada más sale una sola carta Así que muy posiblemente cada semana nos den una carta Y bueno No sabemos que cartas van a venir en estos sobres nuevos Semanales Pero es muy posible que sean Una de las cartas nuevas Que viene dentro de las filtraciones De las cartas que no sabíamos donde iban a venir Ya que son demasiadas cartas Y no sabemos exactamente en donde van a venir Ya que puede ser que sean Cartas del nuevo JCJ O sea del estadio Con los tickets Ya que muy pronto se va a reiniciar Y entonces tienen que agregar nuevas cartas Ahí van a ver algunas Pero son demasiadas Como para que sean a más de eso Así que muy probablemente Algunas de esas sean de estos De todas maneras Si aún no has visto esas cartas Igual dejaré el link de esas cartas En la descripción De el video Pero bueno Ahora sí sigamos con lo siguiente Lo siguiente ya son las cosas Que pues son de Celos Celos, perdón Estos como ya saben Están en el folder de filtraciones de Sof Y bueno Lo primero que vemos aquí Es que hay varias que dicen los nombres De los personajes de GX Está Azuka Que es Alexis Edo Que es Aster Fenix Y bueno Están los demás ahí ¿Por qué están estos? Bueno Estos porque también agregaron a Show Que es Cyrus Y simplemente Aquí nos dicen Las conversaciones Que tienen cada uno de ellos Durante los duelos Y cuando vas a pelear Uno contra el otro Así que simplemente Estos están aquí Porque agregaron A los de Show Creo que por aquí está Sí, aquí está Show Aquí está Hi Cyrus Entonces sí Simplemente Como están actualizados Por eso es que están todos aquí Para poder agregar A los de Cyrus Y bueno Después de eso Nos pasamos a Los del evento Bueno Estos son los del evento De ahorita Que está en proceso Que es la isla de duelos De hecho aquí podemos ver Isla de duelos Gladiador Y bueno Nos dan lo de la presentación Y todo eso Donde sale La bestia andal Gladiador beast andal Y bueno Lo interesante es después Un poquito después Creo que por aquí estaba Sí, aquí está Intruder Hay un intruso En la isla Y bueno También apareció Precisamente Un logo de intruso Y bueno Voy a poner también A la bestia andal Simplemente para que piensen Que es la bestia andal Diciéndolo Y dice Bueno Intruso Hay un intruso En la isla Y bla 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 Y bueno Luego empieza a hablar Alguien más Y dice No entiendo por qué Una bola de pelo Este puede Puede estar aquí Y bueno Lo que pasa aquí Es que al parecer Va a haber una parte Nueva de la isla En el cual nos tengamos Que enfrentar A alguien más Y bueno Quien puede ser Ese intruso Pues aquí lo tenemos Es uno de los monstruos Que precisamente Nos dan Dentro del juego Dentro de la misma isla Nos dan como recompensas A este monstruo De hecho es un monstruo Que usa Yami Yugi En su deck De nivel 40 Y bueno Simplemente Ahí está toda la conversación Que tienen los dos Y bla 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 Y también están Las conversaciones Que dice Cuando lo derrotas O cuando te enfrentas A él Por ejemplo Yo soy Phantom Beast Wildhorn Y ya bla 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 Y bueno ¿Cómo va a aparecer Este nuevo personaje? Si no te va a aparecer Como los demás En un circulito Pero en este caso Va a ser de color verde Ya sabemos Que los azules Son los personajes De cualquier otra persona En el mundo Los amarillos Son tus amigos Y ganas 5000 con ellos Si o si Y el verde Será la bestia De este evento Y bueno También por ahí Dice que Conseguiremos Más puntos Si derrotamos A esta bestia No sabemos Que deck va a tener Pero al parecer Nos darán Muchos más puntos Si derrotamos A esta bestia Así que será muy bueno Para subir el puntaje En caso de que Neistemos más Esperemos que sea fácil Para que subamos Fácilmente los puntajes Y listo No nos tengamos Que preocupar tanto Por el evento Pero bueno Ahora si Déjenme quitarles Esto Luego vámonos A lo siguiente Es el siguiente evento Precisamente Y el siguiente evento Bueno Empieza así De que Jaden Chas Alexi Bla 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 Y bueno Este evento Es el de Cyrus Precisamente Aquí está Todo Todo Lo que dice Cuando va a empezar El evento Se encuentra Con la guía De turismo Del inframundo Y dice Ah mira Puedo ver A los espíritus Y luego también dice Oye pero entonces La thunder Nyan Nyan Está aquí también Y ya dice Que ese es su crush Y bueno Ya con eso Ya sabemos 100% seguro Que es por el evento De Cyrus Y bueno Ahora nos pasemos A otra cosa Vamos a ver Lo siguiente Son los ítems Esto ya ha estado Circulando también Por el internet Eh Creo que por aquí Están Si Carslips Aquí están Las Fundas De algunas cartas Esto ya lo había filtrado Igual Estas Ya Ya se ha puesto Están las de Obelisco Y también está la de Divine Beast Estoy muy Casi seguro Que estas de Divine Beast Son de los dioses egipcios O sea Obelisco Slyfer Y Ra Porque Simplemente Porque están Justamente después Pero hay algunos Que dicen Que la teoría Es que son Las bestias De GX Pero recuerden Que también Los dioses egipcios Son Divine Beast Así que Es muy probable Que sean Más bien Los dioses egipcios De el mundo normal Y bueno Después están Los normales Y después está Ataque de los tristanes Hmm Eso está Un poco raro Tenemos Ataque de los tristanes Posiblemente sea Un evento Y de una vez Lo digo Esto posiblemente Sea para El primero De abril Los que saben Que sucede El primero de abril Ya sabrán Por qué lo digo Y también es porque Pues bueno La frase está Muy cómica Entonces Muy posiblemente Sea para El primero De abril Y bueno Pero no nada más Están estos Sino también Tenemos los Playmats Los playmats Que precisamente También están De Déjeme encontrarlo Creo que está por aquí Sí aquí están Los playmats De obelisco Obviamente iba a venir Pero también está El playmats De los Divine Beast Es muy probable Que estos sean Los nuevos Para comprar Una vez que tengamos Los tres dioses egipcios Muy probablemente Agreguen Así como el de la maga oscura Que era únicamente Para comprar También agreguen Los de los dioses egipcios Desgraciadamente Va a ser así Pero bueno Esperemos Esperemos Que si sea Por conseguir Los tres dioses egipcios Una vez que tengamos Los tres dioses egipcios Que nos den Como desbloqueable Estos Porque si no Pues bueno No sería tan genial Y que a fuerza Teníamos que gastar dinero Pero bueno Igual están los de las D.D. Towers Y también está Ataque de Tristan Y bueno Nada más para agregar Un poquito aquí También está Rainbow Dragon Así que ya estamos seguros Que Rainbow Dragon También va a tener Su funda Y su tablero Y lo curioso Es que Rainbow Dragon Está entre Los demás Del mundo O sea Del mundo de GX Pero que han salido No de evento Entonces posiblemente Jesse ya estaba planeado Desde un principio Nada más que lo quisieron Conservar Para poder hacer Un evento futuro Y bueno Déjenme ver Si hay otra cosita Si aquí están Game mats De Dragon Ignites Que es La siguiente Caja de estructura Y Destiny Rulers Que también Ya lo mostré Precisamente Cual era el playmat Pero bueno Ahora que ya con esto Sabemos cuál es el nombre De el otro De la estructura Que es Dragon Ignites Que viene con Chaz Y bueno Hablando de eso Vámonos a lo siguiente Que es precisamente Las habilidades Aquí tenemos Habilidades Y bueno Aquí si podemos irnos Hasta abajo Acá hasta abajo Viene lo que nos importa Y es la habilidad Justamente Que va a ser Para Chaz Para cuando sea El deck de estructura Se llama Dragonic Fusion La habilidad Y esta nos permite Empezar con Un Dragon's Mirror En el deck Y también Un dragón de 5 cabezas En el extra deck Y bueno Para los que no saben El Dragon's Mirror Te permite Retirar del cementerio Monstruos Para poder sacar Un monstruo Dragón de fusión De tu Extra deck Perdón Del campo O del cementerio O sea Nada más retirar Del campo Del cementerio Y listo Ya puedes sacar A tu monstruo De fusión Desde el extra deck Así que Muy bien Pero bueno Esas serían Todas las filtraciones Por el momento Recuerden que Todas las puentes Las pondré en la descripción Al igual que Las demás filtraciones Que ya había hecho antes Y bueno Me faltan Nada más Unas filtraciones más Que son las demás cartas Esas responderé En otro video Ya que son demasiado tiempo Los que hemos puesto Pero bueno Muchas gracias por ver este video Recuerden darle like si les gustó Y no olviden suscribirse al canal Así como compartir este video Porque si a ustedes les gustó Puede que algunos de sus amigos También les guste Nos vemos en la próxima Bye Bye